Me preguntaría por qué se presenta esta moción de censura. Y quisiera que no fuera por oportunismo político, porque los españoles estamos muy cansados de que no se hagan las cosas poniendo como primera premisa el bien de la sociedad, sino el interés político de cada partido. Efectivamente, estoy con Luis en que Ciudadanos ha cometido errores bastante graves en Cataluña. Tanto Álvaro Rivera como Inés Arrimadas se fueron, se marcharon. Inés Arrimadas prácticamente antes de que pasara un año de que fuese elegida por una mayoría aplastante como primer partido más votado en Cataluña y se vino a Madrid, cosa que nunca ha explicado. Eso ha defraudado allí. Y entonces ese error, a lo mejor ahora, resulta que piensan que les conviene presentar la moción de censura. Efectivamente, con esta moción se ven cosas, se clarifica, por ejemplo, que el PSOE nos decía, pero ya lo sabíamos. Intentan mostrarnos lo que es Torra, lo sabíamos perfectamente. Yo creo que más que mociones de censura, que la política efectivamente es muy importante, aquí de lo que se trata es de que se aplique la ley, que se aplique la ley. Me da igual que sea el artículo 155 de la Constitución, la ley de seguridad ciudadana o todas las leyes que sean pertinentes para hacer que los dirigentes políticos en Cataluña acaten las normas y las cumplan. Porque es que esto es una absoluta anarquía y es una ignominia lo que está pasando en Cataluña. Y no se puede tolerar ni un minuto más.